Hola amigos, hoy hablaremos de los Deedle Rudiments, que se encuentra en la primera parte, que se encuentra en la página 27, que es el Single Paradidle y sus versiones. Primero, Single Paradidle, muy importante tener en cuenta el posicionamiento inicial antes de abordar el rudimento. Entonces, si se parte con la derecha, el posicionamiento inicial, estoy refiriéndome al Single Paradidle, el original, el número 16, el rudimento número 16. Si se parte con la mano derecha, el posicionamiento inicial sería derecha en la altura del acento, izquierda en la altura del acento. Entonces, la mecánica sería la siguiente. Si se parte con la mano izquierda, sería al revés. Down, up, 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 up. Down, up, up, up. Down, up, up, up. Down, up, up, up. Down, 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 up. Gracias por ver el video. 1. Posicionamiento inicial. Si se parte con la derecha, sería. 1. Posicionamiento inicial. Si se parte con la mano izquierda. 1. Posicionamiento inicial. Si se parte con la derecha, sería. 1. Posicionamiento inicial. Tap, full, down, up, tap Full, down, up, tap De parte como en izquierda Tap, full, down, up, tap Full, down, up, tap Full, down, up, tap Full, down Up, up, tap Full, down, up, tap Wilcoxon, valesión 3 Posicionamiento inicial, si se parte con derecha Ambas manos en posición de no acento Sería Up, tap, full, down Up, tap, full, down Up, tap, full, down Up, tap, full, down Si se parte con la izquierda Up, tap, full, down 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 Wilcoxon variación 4 Si se parte con mano derecha, posicionamiento inicial Si se parte con mano izquierda Full down, up, up, up Subtitulado por Jnkoil Bien, eso sería todo con el Single Paradigal, la página 27 Hasta el siguiente video, muchas gracias